¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número 90 de La Cotorriza. Y miren nada más qué invitado, qué pinche calidad, qué honor está con nosotros, Luisillo El Pillo. ¡Qué hermosísimo! Un aplauso en el foro. Gracias. La verdad, me da mucha intriga. O sea, yo veo que siempre en sus podcasts salen como etiquetitas que dicen abajo comediante. Lo que qué es, ¿no? Eso me encanta. Y arriba va a poner Luisillo, El Pillo. ¡Ah, sí! El Pillo. ¿Cómo te definirías? ¿Creador de contenido? Sí, travieso profesional. Con el paso del tiempo y conforme vas haciendo más proyectos, ya luego se vuelve difícil, ¿no? Como a nosotros al principio nos decían stand-uperos y es como, no, espérate, no nada más hago stand-up. Si quieres te armo un guión, te armo un video. Yo cuatro años fui el de Vine. El de Vine. Vainero, güey. Sí, güey. No, pero se llamaban Vine Stars. Vine Stars. Sí, güey. Que antes eran Tweets Stars. La mayoría de los Tweets Stars migraron a Vine y lo único que hacían era actuar sus tweets. ¿Cómo que actuar sus tweets? Sí, güey, te lo juro. Porque antes era de, mamá, ¿puedo ir con esta minifalda? No, ¿por qué? Porque si te ven los huevos, Raúl. Entonces iban y lo actuaban a Vine. Ok. Sí. Y por eso la mayoría pues valió pito. ¿Tú también tuviste Vine, Luisito? Sí, tuve Vine. Claro que tuve Vine. No fui nada exitoso. De hecho, yo te conocí en algo que tenía que ver con Vine. Cuando fuimos a grabar viernes con Ben de Vine, tú estabas ahí en la producción. Sí, sí, sí. Yo trabajaba en una agencia en la que, ajá, ¿tu fuiste a grabar? Sí. Y yo al camarógrafo. ¿Y andabas tú con todo el flow? Sí. Sí, güey. Viene toda la madre. Que me preguntaste, ¿cuándo seguido este video? Si yo 30 mil. Y tú, órale. Y anda, mamá, Luisito. No me hagas con tus condescendencias. ¡Órale! Muy bien. Ya tienes su 30. Ya tienes Swipe Bob, vení. ¿Ya te regalan cosas? No, pero a ti lo que te pasó fue que de repente, obviamente con un chingo de chamba detrás, pero de repente hubo algo que ¡pum! así detornó a la verga, ¿no? Y te fuiste para arriba al grado de ya tener más followers que América del Sur, güey. Sí, 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 sí. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Como dices, Lobo, o sea, era un cúmulo de muchas cosas, pero ¿tú crees que hay algún video o algún algo que dices esto fue lo que de repente reventó como nada había reventado de lo que yo había hecho? Sí, o sea, como que empecé a hacer videos, pon tú que yo tenía una sección que se llamaba Provinciano en la ciudad, que pues era yo un provinciano reaccionando a cosas de la ciudad, pero lo hacía muy como a mi humor, como incómodo, como que no es gracioso, como que da cringe, como que mi estilo. Sí. Y entonces se quedaba muy de nicho. Entonces un día lo empecé a hacer más, esta sección más como investigador. Ok. O sea, más que así como chistoso en la calle. Claro, para conectar a más gente. Ajá, lo empecé a hacer más como de investigador. Entonces me imagino que, me acuerdo que empecé a hacer videos de, vamos a ver los cigarros piratas del metro y vamos a ver la comida del metro y, pero así como más con un tono así como de vamos a investigarlo y vamos a platicar con la gente. Claro, como más curioso que cagado, ¿no? Ah, no, no, curioso, más que cagado, curioso. Entonces vamos a platicar con la gente. Igual me acuerdo de un video que detonó mucho, que la gente dijo, ah, verga, güey, esto no lo había hecho nadie. Digo, al menos en YouTube. Sí. Empecé a hacer estos videos de un diacón, entonces hacía un diacón un vendedor del metro. Ah, a huevo. Y entonces, de ese tipo de videos. Entonces, como que la gente empezó a voltear y decir, ah, verga, güey, esto está interesante. De hecho, me acuerdo que cuando yo tenía como mi millón de suscriptores, me acuerdo cuando tenía el millón de suscriptores, y nosotros aquí con 400, así que padecero. Estabas bien mal, güey. No, no, y me acuerdo que alguien comentó en un video, de estos que empecé a hacer, comentó random así, puso, a este cabrón hay que prestarle atención, está haciendo algo interesante. Y apenas, no tiene tanto, unos meses que me metí a ver si ese comentario existe, y sí, tiene un chingo de likes. No mames, guau, vengo del futuro, Luisito es una verga. Ajá, bien interesante, güey. Entonces, sí, yo creo que fue eso. A ver, formatos que ya habían hecho, no sé, cabrones chidos como Facundo, mamá. Claro, no, no, a ver, pero en YouTube no existía. Pero en YouTube no existía. Exacto, claro. Y después te aventaste lo de Venezuela y lo de China, y también se fue durísimo para arriba, güey. Eso también, eso también, que como que empecé a ser como un blogger de viajes, pero como que siento que antes los bloggers de viajes todos eran como de, no sé, viaje a China, cómo llegar, cuánto cuesta, dónde hospedarte. Sí. No había realmente un blogger que hiciera así como, a ver, vamos al mercado. Eso. Es que como de curiosidades, ¿no? Ya vieron esta máquina. Vamos al súper, así, vamos al supermercado en China, vamos a... Voy a comer un escorpión vivo y es como, ¡ah, visita! Sí, güey, bien cabrón. Yo me acuerdo un sábado me empezaron a entrar tus videos, te lo juro, me eché seis horas, ves como, XC, vamos con XC. Y lo de Nueva York igual de, lo más barato que pudiste encontrar, que sí era una pinche posible, güey. Era una basura. Mira que Ricardo y yo tratamos casi lo mismo, pero sin documentar nada es para lo que alcanzó. Pero sí, el que te metiste sí estaba de la deuda. Estaba, güey. Sí, güey. Entonces, es eso, como cosas curiosas y creo que eso es lo que detonó, así que la gente dijo, ¡ah, mira! Muy cabrón. Eso está, eso está padre. Pero sí, de repente, fue un crecimiento, güey. Sí, ahorita ya no, ahorita ya me estanqué, pero... Ahí te digo, güey, te digo. Pero... Cállate, por favor. Se maman. Ya me estanqué, dices. Ya no creo que llegara a los 80 millones. Ya no hay gente, les he dicho. Ya todos se dieron aquí. Todos los que hablan en español ya se siguen. Sí, no mames. Pero no, pero sí hubo un tiempo que, güey, subía a millón y medio al mes, o sea, de que... Perga. No, no, no. O sea, que yo sí decía, ¡ay, güey, qué loco! O sea... Y obviamente, con lo que te digo, insisto, dentro de nuestras proporciones, pero sí te va a pasar, güey, que no puede salir ni a loxo por una paleta. Así que... Ah, eso sí es cierto. O sea, el de la caja 2 que nunca sale, sale contigo, güey, así. ¿Es Luisito? Lo que está cabrón es que ya llegó un punto en el que cualquier persona con chinos la van a comparar contigo. Güey, eso está bien cagado, ¿no? Ya, ya, tú te posicionaste como el güey de los chinos. Pobre el de rulé, güey. Ahí se ve todo el tiempo, le dicen que es Luisito Pirata, güey. O sea, ya llegó hasta el punto de que hasta a un Paco Memo, un futbolista súper famoso, le digan, ¿te pareces a Luisito? ¿Qué tal, qué tal eso, güey? Eso está cabrón. Qué risa, güey. Como que Memo lo dijo cagado, de, no, yo no me parezco a ese güey. Y la gente luego, luego, ¿viste que dijo que chingas a tu madre? ¿Qué? Es que la van a hacer un ciseñosa también, güey. No, y yo al principio sí vi eso y sí dije, ¿este güey? ¿Qué le pasa? Pero la neta vi el clip fuera de contexto. Exactamente, lo que nos pasa a nosotros mil veces. Ajá, luego ya vi el clip entero y dije, ay, güey, o sea, no lo dijo en mal pedo. No lo dijo en mal pedo, sí. Solo que nada más, yo nada más vi el cachito en el que... En el que dijo, ojalá te mueras. Sí, sí, sí. No, que como que empezó a decir, nada más, me dice ese güey con su bigotito. Y así como, como que sí dije, a este perro, ¿qué le pasa, güey? Y estás hablando de Memo Choa, güey, y te lo chingas, güey. Y es como, no, es Memo Choa, güey, por toda la selección nacional. Le paró balones a Neymar, llega Luisito y dice, ¿quién, perdón? Eso está bien, cabrón. Y luego ya se escribieron ahí, ¿no? Ah, no, ahorita somos brothers, ¿eh? Sí, no, no, somos compas, güey. Me mandó un Xbox apenas. Sí, de hecho, Ricardo hizo un live con él y no me invitaron. Damn. Hablaba bien sentido. Estuvo bien padre eso. Oye, pero ese perro está cabrón, ¿no? O sea, yo, la verdad, la verdad, a ver, obviamente todos sabemos quién es Paco Memo Choa. Sí, claro. Bueno, taro. Y va mi verga, Lonely, güey. O sea, realmente todos sabemos quién es, pero yo no tenía bien ubicado como qué hace y qué representa para la gente. Y, güey, a raíz de esta comunicación que intercambiamos, me puse a ver bien quién es Melo Choa. No, no, no mames, es una verga, güey. O sea, es un ícono mexicano, güey. No, y es un pinche arquerazo, güey. La neta sí es muy cabrón. Desde que arrancó, digo, ya con algo de fama en el América y luego se fue a Europa y así. No mames, en el Ajax, güey, nos teníamos que mamar la ligón que nadie veía, güey. Era como, bueno, vamos a ver, parará pa' comer. Pero sí, güey, no, no mames. La figura de... Verdad, o sea, es un ícono actual mexicano. Sí. Pero está cabrón. Sí, bien por ese perro. Lo que son él, Chicharito, su nuevo mentor que no lo deja hacer nada. ¿Cómo se llama? ¿El pinche Dreyfus? Ah, Diego Dreyfus. Que ya está el chisme ahí de que Chance, uno de los hijos de Chicharito es de Dreyfus. ¿Cómo crees? Sí, yo no, 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 no. No lo digo yo, ¿eh? Pero por ahí corre el chisme de que desde que llegó a la vida del Chicharito, está como bien invasivo el pedo. No ha clavado más que un gol, creo, en la MLS. Y uno de sus hijos dicen que se parece demasiado a Dreyfus. No mames. Sí. Y el niño de cuatro años en el kinder. ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con todos tus juguetitos? Nada, no sirven de nada, no te los vas a llevar a la terrenal. Lo que importa es esto, esto. ¿Y a dónde quieres llegar con esto? Creo que sí es hijo de Diego. ¿Ustedes qué piensan de todos esos motivadores? Es que no sé quién sea Diego Dreyfus, güey. Es un motivador de internet, muy afamado. Es muy famoso. Sí. O sea, el güey tiene su buena fama, es un motivador de internet. A Daniel Javí, ¿sí lo ubicas? Tampoco, güey. Pero ubico el género, o sea... Qué bueno, se ve que estás motivado por otro lado. Es que ya para los niveles del Luisito nos decís, no, solamente he platicado con Tony Robbins. ¿Cómo se llama el hindú? ¿El hindú? ¿Es un hindú? No, yo sé que Tony Robbins es gringo. No, pero es motivador, cabrón. El más cabrón es Tony Robbins. Ese güey ha sido de quien quieras, del papa, de presidentes, de reyes, güey, de Cristiano Ronaldo. Pero me había asomado de uno que también tu papá es muy fan, güey. Ah, no, pero eso no es motivador, güey. Futbolista. Nada más ese güey que hace una comida hindú que te cagas. No, este... Ay, ¿cómo se llama este cabrón? Ahorita me va a llegar el nombre y te lo vuelvo a decir. Pero no, él es más como de filosofía de vida, pero más como hacia la literatura que hacia, págame cuatro mil baros y te vienes a Cancún, ¿sabes? Ajá, sí. No, no de ese tipo. Nada, güey. También lo mismo hace un poco... Bueno, no es exactamente lo mismo. Cuatro mil. Te cobran como cuarenta mil. Pero Dindu Peirón también por ahí le hace, ¿no? O sea, como que... Pues él también es de motivación. Vergan, ¿no? Superdísimo. Guau. Soy una señora verdísima. Me siento, güey, yo nunca, nunca había visto a alguien que supiera de menos personas que yo. Porque por lo general, luego tiran nombres de tele que yo no tengo ni la menor idea. A ver, antes de que explotara tu desmadre, ¿de quién eras fan? O sea, ¿qué veías? ¿Qué hacías? O sea, la verdad es bien chistoso, güey, que yo la verdad siempre he sido bien fan de youtubers. O sea, como que... O sea, siempre. Ajá. Sí, es lo que he consumido desde chavito. Sí. Entonces me acuerdo, me mamaba Ray William Johnson. Ok. Ahí sí, para que veas yo, me estás diciendo nombres de... Ajá. Sí, ¿qué habrá sido? Como unos ocho años antes de que empezara Whatever o no? Me estoy yendo muy lejos. No, estoy yendo muy lejos. No, porque YouTube arrancó en 2017. Pero era como un formatito parecido de aquí está mi cámara, mi set de guita y hey, Rick William Johnson y como ya sabes. Y veía videos cagados y... Ok, ya. Le iba muy bien al perro. ¿Y todavía está activo? Nah. No tengo idea. Renunció. Renunció. ¿En Facebook? En Facebook, no sé. Y veía a otro YouTuber, ahora que se llamaba KSMG. Sí, como YouTubers, güey. Yo nada más me iba a YouTube para Edgar Sekai. Ja, qué cagada. Ya me iba. Sí, 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 sí. Sí, te lo juro. Yo sabía que YouTube existía para poder encontrar el video de Edgar Sekai, güey. No es mamada. No es mamita, güey. Güey, pero qué bueno que llegó porque antes de eso era Ares, ¿no? Sí, güey. Y, güey, bajabas cosas en Ares y a veces bajabas cosas horribles. Le dabas cáncer a tu compu de nada. O que ibas bajar cosas horribles y bajabas pura mamada, güey. No, no, güey. O sea, ¿eh? No. Quieres ahí tu buen porno y nada, güey. No, pero, güey, a veces ni siquiera era porno. A veces eran cosas muy feas, güey. O sea, güey, yo me acuerdo, a ver, historia... No, a ver, no es graciosa, pero es cagada, supongo, güey. O sea, es rara. Pues, güey, yo pinche morrito de que te gusta 12 años, algo así. Pues, yo estaba queriendo bajar como... Pues, güey, videos de que de 50 Cent y cosas así, güey, ¿sabes? De a mi mamá 50 Cent. Y, güey, en eso bajó un video, güey. Y no me chingues, güey. Pinche escuincle, traumado. El video era una mujer así... Y decía así como... No, no, please, 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 please. Y nada más se ve en la cama una pistola... No, mames. Es que sí, a eso te expones con el line, güey. Horrible. Y tú nada más, su último álbum sí está malísimo. No, mames. Ya, a 50 Cent le vale verga, eh. A mí una vez querido bajar Piratas del Caribe, la 1, también, güey. Pero es que sí es una mamada, porque decía Piratas del Caribe y tú de chavita no te das cuenta todo lo demás que dice, güey. Claro. Entonces, lo bajé, según yo, siendo la película la 1. Y igual, güey, un güey en la silla y cómo le estaban cortando los dedos. A la verdad, güey. ¿Eso nunca lo hizo Sparrow? Sí, Ares era un volado, güey. Sí, era un volado, güey. También hasta con las rolas. ¿Cuántas veces no le salió el audio de Bill Clinton? De, I did not sleep with that woman. Ah, sí, 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 sí. ¿Era Bill Clinton? Ajá. Era Bill Clinton. Sí, hablando de lo de Monica Lewinsky. Ah, claro, claro, claro. A mí me tocó Ares, me tocó Aymish y me tocó Lime Wire. Ah, Lime Wire. Yo no sé cuál es Aymish, güey. Yo tampoco vi tú. ¿Te acuerdas, Jerry? No. No. Entonces, tal vez lo inventé. Creo que ese solo había en Veracruz. Jaime. Jaime. Él le decían Jaime. No, ya no sé por Jaime. Oye, güey, y de todos los lados a los que has ido, hay uno que hayas dicho, no mames, no vuelvo aquí. Ah, no, no regreso a la mujer. Pues no, güey. No, 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 no. Como que todos tienen su encanto. Recientemente estuviste en África, ¿no? Sí. Que te fuiste a un lugar que ahora es hotel, pero era prisión y manejado y todo ese pedo. Ajá, sí, sí. Estuvo mamón, güey. ¿Sí? Sí. Estuvo mamón. Estuvo mamón. O sea, no hay ni uno que digas, no regreso. No, eh. No, no, no. La neta, no. Todos le encuentro el encanto. Güey. ¿Y Pachuca, güey? Ah, Pachuca tiene lo suyo. Sí. El Teatro Cedrus, por ejemplo. Sí, el Balonzote. Sí, sí, está padre. Y Pastis Kiko. ¿Por qué te van a atundir? Es la verdad, Pachuca. Sí, sí, sí. No, me atundieron en plan, ya, Pachuca, Pachuca. Ah, ok. Sí, Pachuca. Ajá. Igual, en Toluca a mí me ha pasado, güey, que no hay mucho que hacer. No, no hay nada que hacer. Atravesarlo para llegar a Santa Fe, güey. Sí, güey, no, no hay nada. Toluca sí está. Metepec dicen que es un poquito mejor, pero es... No. Pues es que... Sí, no, aparte la cercanía a la ciudad es lo que te hace decir, mejor me voy a la ciudad. Sí. Ese es el gran pedo de Toluca. Sí, 100%. Ah, güey, pues sí, ya estás bien cerquita, güey. Claro. Si Toluca quedara en Hidalgo, la gente de Hidalgo diría como, ah, Toluca está muy verga, pero está al lado y no está tan chido. O qué tal Tlaxcala, ¿no? O sea, igual es pequeño. Es muy chiquito Tlaxcala, sí. Pero fíjate que no me parece tan horrible como Pachuca, ¿no? ¿Tan horrible? No, o sea, te vas a echar encima todos los estados. No, la gente es... Por eso odian al defeño, güey, porque desde el defe no decimos, saculera, saculera, saculera. No, yo soy del Estado de México y soy consciente de que el 90% del Estado de México también es para llorar o sí. Es horroroso. Es para llorar o sí. Pero sí, Tlaxcala. El que es muy bonito para mí es Aguascalientes. Aguascalientes está muy bonito. Aguascalientes está muy bonito. Pues, güey, una vez yo fui ahí y me acuerdo que pregunté así como, oye, ¿cuál es la como comida tradicional de acá? Y no es mamada. Me dijeron que los salchipulpos, güey. No mames. Los salchipulpos. Le preguntaste un borracho, güey. Me dijeron los salchipulpos. Qué lodo que son de tu gastronomía. Eh, Domino's. El salchipulpo. El salchipulpo. Que el salchipulpo está... A ver, no me encanta, güey. No, es que es muy... Pues es que es una pinche salchicha. Exacto. Qué mierda, güey. No dejas de una puta salchicha cortada, güey. Por más que me la adornes, es una salchicha. Es una salchicha. Pero, güey, me gusta más cuando vienen tiritas. Toda. No como abierta, así rara, frita, güey. Sí, yo soy más fan de la salchicha cuando la partes. Le pones limoncito, magui, inglesa y va... Justo, sí. Qué salchipulpo. Pero no mames que es la comida de Aguascalientes. Bueno, en Aguascalientes hay unos tacos muy vergas. Brian se debe de acordar, pero hay unos tacos muy vergas en Aguascalientes. No son típicos de Aguascalientes, pero están muy cabrones. Y el centro es bonito, como que tiene eso en cambio. Tiene lo suyo. Sí, se me hace simpaticón. El farolito, me parece que se llama. Oye, pues, obviamente contigo tuvimos que convocar un anecdotario que ya habíamos hecho antes, pero vale la pena volverlo a hacer. Retomar. Retomarlo. A ver, preguntamos a los cotorros cuál ha sido tu peor experiencia durante un viaje. Ok. Tú vas a tener un chingo. Si tienes una que te surja ahorita o durante las anécdotas, la sacan. Esto se lo digo a todos los invitados, nadie saca una chingada. Pero si tú tienes una, todas las veces... Sí, a la verga. Tú lee, yo asiento. O sea, pero ¿cómo es? ¿La pones desde que en Facebook? En Facebook ponemos en el grupo de los cotorros. Ya nos tiraron uno, pero tenemos otro. Entonces ahí ponemos, convocamos Ricardo, Jerry o yo, y todos los cotorros se dejan ir con un chingo de anécdotas. Oye, ¿qué pedo que luego... O sea, que Facebook tumba grupos de la nada, güey. Eso está horrible. Está rarísimo. O sea, dejan videos de cómo descuartizan un cabrón. O chécate esto de cómo en una fábrica se llevan un güey y nada más ves cómo el torno lo hace cagada. Y nosotros porque ponemos chichis, ya lo bloquean, güey. De la verga, güey. Sí, y volver a juntar a toda esa gente en un grupo. Está bien culero, güey. De hecho, todavía no hemos juntado lo que teníamos en el primero, en este segundo. Búsquenlo en Facebook, los cotorros, dos puntos, la secuela. Si todavía no han regresado de ese grupo. Porque antes éramos un vergo. Éramos como lo que tú juntas en cinco minutos de que se subió tu video. Estamos hablando de unas 300 mil personas. ¿No hizo que siguieran un señor que no existe? Como tres niños de cabrón. Ese señor no existe, güey. Qué horror. Y sigue su canal ahí, ¿no? Güey, no, cabrón. Se lo robaron unos pinches uruguayos, güey. No mames. Estafadores, güey. A ver, no. Ya nos vi en páginas sacadas de contenidos de Uruguay. No es cierto, Uruguay. No, no, o sea, me refiero a... Hablas muy bien como argentino. Unos uruguayos... Unos uruguayos, pues, muy culeros. O sea, no que todos los uruguayos sean. No, los uruguayos. Da la casualidad que los culeros que se lo robaron son de Uruguay. Son de Uruguay. Sí, sí, 100%. No, sí, de que se lo robaron, güey. Y ahora como que... Ya no me acuerdo. Creo que lo convirtieron... Porque son unos youtubers ahí, culeros, ¿sabes? Esos youtubers chafas. Y como que lo convirtieron en un canal para su team, güey. Ok. Que se llama el team... Ay, ni sé, güey. De estos teams. Son unos de ustedes que hacen bromas que tienen un enano y un gorgo. Ajá, de que... Son esos. De ese tipo de canales. Ya, 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 ya. Que le hablan a un target bien chiquito. Siempre se me ha hecho bien perverso eso, güey. Son bien raros. Y que son... ¿Verdad? Como videos así como de... Digo, no porque mal a nadie, porque seguramente llevas con la mayoría. Pero sí hay youtubers que... Mis amares y que... Es como... Tú tienes 35 y tu target es de 8 años, brother. A menos seas Chabelo, está bien enfermo. De noche. Y que nadie te pida una foto, pero que si vas a un Kitsania se vuelven locos, güey. Bro, vas encaminado a tus 40, güey. Vas a una peda en 27 y es como... ¿Quién es ese pendejo y por qué se siente la verga? Pero no lo lleves ahí al parque en la mañana, porque... Al choc y cheese, güey. Exacto. Al choc y cheese. Pues, güey, el Luisito Región 16 le habla también a un target como de 7 años, ¿no? De verdad, la verdad no sé, güey. Sí, que dices... No, pues no conoces a Dre, pues, güey. Ya que te diga... No, a ver, ubico al bro. Somos cuates, nos escribimos chido. Una que otra dick pic de vez en cuando. Confirmas que no se haya dejado el bigote siempre, ¿no? A ver, foto, pendejo. Pero, pero... Ah, pero no sé bien qué haga. O sea, no... Sí, a mí se me hace raro. O sea, un tase de... Le hago bromas a mi novia. Y es como... Güey, ya tienes 35, brother. Le estás hablando ahí a un target de niños de 9. Que qué chido, ¿no? Mientras se vuelve millonario. Es más que nada la comunicación como que también. Porque, a ver, o sea, yo veo videos de bromas que le hacen a la novia, pero que sé que le están hablando a un target más grande. Es eso. La perversión radica en cómo a su edad le hablan a los niños para que se sumerjan en este mundo de... Vamos a hacer una broma. Esto es raro, güey. A mí me parece extraño. Es que lo perro de esos creadores de contenidos es poder crecer con tu público. Porque, justo, tienes a unos morros de 9 años fascinados con sus videos, pero ya cuando tienen 15 te mandan a chingar a su puta madre, güey. ¿Cómo evolucionas con tu público, güey? Sí, sí, sí. Como Ricky Martin, que... ¿Cómo se llama su grupo? Menudo, ¿no? Menudo, menudo. Tuvo que crecer con su público porque ya no podía seguir cantando Súbete a mi madre. Claro, güey. Es como si Ryan Gosling siguiera en el club de Mickey. Pues, evidentemente. Sí. Caramba, todavía. Que esa es otra. Todos los que salen de Disney se vuelven bien loquitos, güey, ¿no? Sí, güey, sí. Britney Spears, Cristina Aguilera. Es que, güey, tienen que salir de ese pedo mental de ya no le hablo a niños. Exactamente. Exactamente, Memo Aponte. Exactamente. Güey, me pasaron uno hace poco donde está Memo Aponte vestido de Rapunzel junto con toda su familia vestida de Rapunzel. Contexto. Dando vuelta. Contexto, Memo Aponte ya nos tiene bloqueados a los dos. Ah, sí, ya nos bloqueó. Sí, perdón, Memo, es que sí te pasas de verga. No es nada personal, pero nos das material. Es que justo ya terminamos de hablar de él y pum, a las siguientes semanas sale vestido de princesa llorando. Y dices que, también, Memo, ayúdate. Ayúdanos a ayudarte. Sí, sí estás medio perro. Pero justo lo que es tú, es porque se tienen que sacar ese chip de todo Disney, fantasía, le hablo a niños. Claro. Es perfecto, hermoso. Sí te debe de tronar el cerebro. Te jode. Güey, de Memo Aponte yo sé poco, ¿eh? O sea, a ver, yo me llevo con él, nos escribimos. Pero la verdad, sé que mucha gente opina cosas raras, pero yo no tengo el contexto, o sea, porque no sé bien qué haga. O sea, según yo, él era doblador de voces. Es el actor de doblaje. Y de otras cosas, de menores. Ah, verga. No, 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 no. No estoy diciendo que sea verdad. Por lo que se le acusa. Sí, eso. Es que tiene sus onditas ahí con niñas que todavía no tienen su licencia. Ah, verga, güey. Entonces, se le acusa de eso. No sé si sea real, pero es de lo que se le volvió famoso hace poco. Y sí, tiene videos bien raras, güey, bien turbios. O sea, este pedo de que toda su familia ya hay vestidos de Rapunzel, dando vueltas en las alas. Y es como, brother, estás haciendo un ritual satánico. ¿Dónde está el güey que van a descuartizar? Sí, sí, sí. Sí es algo turbio, raro ahí. Guau. Ya desbloquéame, ya desbloquéame, güey. Es broma. Digo, para que conste, yo no sé. La verdad, no tengo contexto. No, claro, a mí tampoco me gusta nada, güey. Y buen tipo conmigo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, nos escribimos y el güey siempre ha sido muy buena onda conmigo y todo bien. No, y es antes de que me bloqueara, sí, era buena onda conmigo. Es que creo que el primer episodio de La Cotorrisa fue hablando de Memo Aponte. Ah, de verdad. Justo acababan de salir las acusaciones de las chavitas y entonces... Ah, o sea, ya tiene rato, entonces. Sí, ya, ya. Y nos aventamos y todo, ¿quieres ver mi Nemo? Estaba muy cagado, Memo. Pero bueno, vámonos de lleno con el anecdotario. Oye, qué chistoso que tengas un... ¿Qué tal es usar Android, güey? Eh, pues yo, yo, mira, lo he defendido por muchos años, pero ya llegó el momento en el que ya me cansé porque para redes sociales es una basura. Y van a estar aquí los Android lovers diciéndome es que lo que tienes que hacer es grabarlo con tu cámara normal para después subir el archivo como historia. ¡Qué hueva! ¡Qué hueva hacer eso cada que quieras subir una historia! Lo que yo entendí, ya pregunté después de burlarme 200 mil veces, es que para iPhone codificas una vez, ¿no? Y para Android, miles, porque hay miles de estilos. Entonces no termina de comprimirse chido en Instagram. ¿Lo dije bien, Barry? Me dice que más o menos. Entonces, por eso aunque tengas un pinche celular que lo avienta, se vuelve dron y va por Obama. Claro. Los stories se van a ver del culo. Ese es el gran tema para mí. Para mí es un avión como celular a comparación de un iPhone, pero para redes sociales no me funciona. Si quiero subir una historia, siempre me ponen como ¡Ah, no, está cagado tu Nokia 2001, güey! Porque se sube muy pixeleado. De repente me falla con lives. Por alguna razón empieza un live y me tumba a la mitad. Y no entiendo, porque traigo uno bien, vean. De repente en una guerra explotan. Así pasa con los Android. Por eso lo aseguro con iPhone. Tú también te traigo, ¿no? Sí, pero traje Android hace poco, un rato. Y bien, solamente si lo de las redes sí está culero, güey. Ese es el pedo, güey. Y pues dieron a nosotros, güey. No mames, pues de eso es nuestra oficina, el pinche celular, güey. Exacto. Pero hablando de la oficina, déjame checo lo que me llegó de anécdotas. Ajá. Güey, güey, ¿sabes qué está? ¿Siguro de mí? Sí, sí. ¿Sabes qué está ojete del Android? Los emojis también, ¿no? Ojetísimos. Eso es tan culero, la verdad. Eso también está culero de Android. Los emojis son horribles, güey. Sí, están ojetes. Porque además, hasta cuando los mandas tú chingón en un iPhone, se traduce en culero en Android y al revés, güey. O sea, si a mí alguien me manda un emoji en Android, se ve el emoji culero. Sí, ¿por qué hacen eso? ¿Qué pedo, güey? Así no van a competir, Android. Aquí estamos nosotros para darles ideas. O sea, yo ya me aventé un rato defendiéndolo. Y no, Android es bien chido. Y ya de repente, cuando estás en una reunión y todos suben algo y ves que tus historias son las que parecen tele vieja, dices, es que tienen razón. Y otra, también hay un montón de gente que dice, sí, pero con el iPhone no puedes hackear 15, ¿sabes qué? Y meterte a la red de la NASA. No, no necesito. Yo, mira, con mi iPhone subo stories, whatsappeo. Y nada más para lo que lo necesito. Es lo más chido. Graba, güey, el nuevo iPhone. Sí, graba mamón. Cabrón, güey. Sí, graba mamón. Sí, graba muy mamón. No sé qué vaya a sacar, juega, güey, que ha de grabar ahorita en 3D. Usted te va a proyectar como Star Wars, pero el iPhone ahorita graba muy cabrón. Es que yo siento que el funcionamiento de los celulares tiene que estar orientado hacia la experiencia del usuario más que la super mega tecnología. Como hace poco me ofrecieron un celular de una marca de cámara de cine que trae una cámara impresionante y que justo toma fotos en 3D y la verga. Y digo, sí, está muy perro, pero para decirle a mis amigos, mira, toma fotos en 3D y ya después de eso, ¿qué hago? Yo no puedo subir una foto 3D a Instagram, pero todos los demás no van a dar igual. No somos gente que aprovecha todo lo que tiene un anécdoto. Seguramente hay mucha gente que sí, pero creo que el grueso de gente que usa celulares pues lo usa para lo básico, digamos así, ¿no? Y Android sí hará un chingo de mamadas, pero pues lo que necesito que hagas, no lo haces, brother. Pero bueno, vámonos de lleno con el anécdotario. Aquí tenemos una anécdota que nos manda Eric Leonardo. ¡Venga! Seis cholos fueron mi ambulancia. Ok. Todo comienza con mis amigos y yo echando fiesta en un antro de Puerto Vallarta. Todos la estábamos pasando cool y varios optaron por comprar la barra libre del antro, a excepción de una amiga. Ella me gustaba en ese entonces. La cual le estaba tomando a los vasos de los demás a escondidas, cuidando que los meseros no fueran a verla, pero uno de ellos se percató de que estaba tomando de los vasos y fue a jalarla para que pagara la barra libre. El pedo empezó cuando vi que la habían jalado de una forma agresiva y yo al ver eso fue como si me prendieran un cuete en el fundillo. Debo mencionar que yo no había tomado alcohol esa noche. Su pendejo servidor empezó a caminar con rumbo a partirle la madre al mesero que jaló a mi amiga. Ya en el camino me detuvo otro mesero y me dijo ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? Y cuando le voy a soltar un putazo, otro amigo me frena y me empiezan a detener para que no me peleara. Claro que yo ya estaba a medio ataque de ira. Ya entre el jaloneo y la chingada me fui bien emputado al hotel. Cuando llegué yo seguía bien enojado y decidí que era buena idea agarrar a vergazos a la pared y al piso. No, bueno. Es de la verga. De la verga, sí. De la verga. Te sientes padrotito. Ajá, güey. Tengo varios amigos que hacen eso, güey. ¿Por qué haces eso, güey? Y qué verga, güey. Bueno, le voy a pegar a... Miren cómo le estoy pegando a la pared. Eres un imbécil, güey. Aparte, ¿a dónde te va a llevar eso, güey? Ajá, qué verga. Ok, le pegas durísimo a la pared, va a llegar tu novia y te dice te perdón, no, mi amor. Sí. ¿Por qué le pegaste a la pared, güey? O tus demás a mí me van a decir no, hay que respetarla más, güey. Ese güey está bien piche loco. No mames, güey. Sí. Sí pasa eso. No sé, yo soy rara vez una persona agresiva, rara vez. ¿Te has agarrado a putazos? No. ¿No? ¿Nunca? Nunca, güey. Nunca ni de morrito o nada. O sea, en toda tu vida, ni una sola vez. O sea, me he visto involucrado en peleas, pero... Nada más estás tú atrás así. No, no, pero sí. Grabando en historias. ¡Qué loco! No, pero nunca es por mí, güey. Siempre es por... O sea, no buscas la incitación. No, cero, güey. Cero, cero, cero. Sí, no. No, yo en el coche sí me pongo bien mal. ¿De verdad? Sí, ya me he pasado con fans que digo una disculpa gigantesca, de verdad. Es que estoy bien loco en el coche. Sí, güey. O sea, de que se las mientas y te dicen ya, mis lobo, tranquilízate. Sí, güey. Ah, la vera, esa está culerísima. Se me había parado para pedirme una foto, lo que sé. Y yo, chicas, ¡a tu velga! Ah, ¿verdad? Es el nuevo personaje. Es el nuevo personaje. Vengo leyendo aquí el guión. Sí, güey, qué pena. Una disculpa si ha pasado eso. Perdón. Oye, abridor de chelas tienen por ahí. Claro. Se llama Jerry, güey. Se llama Jerry. Ah, perro. Está, que no se vaya a ver esa marquita. Nos pone, evidentemente, perdí. Ja, ja, ja. Me desmadré las manos de una forma impresionante. Las tenía inflamadas y moradas. A los minutos de eso, llegó la que me gustaba y sus amigas, porque los cuatro estábamos en el mismo cuarto. Yo estaba sentado en una de las camas, viendo cómo lidiaban con una de ellas que andaba hasta la verga. De pronto, empecé a sentir una sensación bien extraña. Ganas de llorar y de vomitar al mismo tiempo, junto con una sensación de acalambramiento en todo el cuerpo y nada más alcancé a decir, Alejandra, Alejandra, Alejandra. Y me quedé como cadáver tres semanas de muerto, bien tieso. De tres semanas de muerto, bien tieso. Yo podía observar todo a mi alrededor, pero no podía moverme ni hablar. Yo solo veía a estas chavas tratando de hablarle a una ambulancia, pero su estado de ebriedad no las dejaba. Ja, ja, ja. Me intentaron sacar del cuarto, pero entre las dos que podían pararse no era suficiente. Y al salir al pasillo, seis cholos, huéspedes del hotel, vieron cómo me estaban cargando la verga y ayudaron a mis amigas. Me llevaron al lobby del hotel y después de eso alguien dijo, el IMSS está aquí enfrente. Y pues, ahí voy por la avenida principal de Puerto Vallarta, siendo llevado por seis cholos al hospital. Sin tenis, todo tieso y con una almohada metida en el hocico porque pensaron que me estaba convulsionando. ¡Wow! Me atendí. Él fue con gripa ahí. ¡Muerda esto! Me atendieron luego, luego. Me sentaron en una silla de ruedas, yo aún sin poderme mover. Y quién sabe qué chingados me inyectaron que a los minutos recuperé la movilidad y pude regresar caminando al hotel. Al día siguiente tuve que ir con otro doctor a que me diera algo para el dolor y la inflamación de las manos. Le agradezco a los cholos por haber sido mi ambulancia ese día y chingue su madre el personal del hotel... Yo no me quiero pelear con el hotel. Ese pedo es tuyo, bro. ...del hotel tal porque querían cobrar por pedirme una ambulancia viendo que la necesitaba. ¿Qué te lo da? ¿Qué te lo mamaron? Sí se mamaron. Ay, ay, ay. Es temero. Yo no sé ni cuál sea. Se escucha coolerísimo. Sí. Creo que no voy a ir a Plaza Pelícanos. No se escucha un hotel que aunque pasara eso no ibas a reservar. Sí. Sí. Sí, cuando alguien te lo hace así como vista papagayo. No. Justo. Justo. Sí se escucha ojete, güey. Se escucha ojete. Plaza Pelícanos. Si es construcción y ave, ¿sabes? Como Hacienda La Garza. Sí. Pancho Pelícanos. Un nombre de un pájaro así que es culero. Tucanín. Si no empieza con Holiday, no quiero ir. Sí, culero, güey. Culero. El peor que ha sido si ha sido el de Nueva York, no. Seguro si ha sido el peor, ¿no? Pues, güey, o sea, a ver, depende de cómo se defina. Pero, güey, creo que está cool cuando son hoteles culeros. Que hayan la manera de ser como hipsters, güey. Ok, ajá. Para conseguir una estrella más, ¿no? Ajá. Como que justifican su culerezco. Claro. Es que somos eco-friendly. No, es que nuestro favor es yo de Nueva York. Sí, sí. Eso me parece. El foco está pelado, pero es un foco vintage. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Sí, eso es cierto. O, güey, de que te dan el room service como culero, así como en bolsitas, así culero. Y es así como, no, es que este, es que es en cartón todo, entonces es ecológico y la madre. Ah, cállate. Ajá, pero de que, ojate. Sí me mamo que le den la vuelta a las cosas. Le den la vuelta. Como si llegaras a la casa de alguien que está hecha de cartón y te dice, no, bro, yo nada de tabique, güey. No, tú qué haces de cartón, güey. No vas a hallar la forma de que yo diga, ay, qué perra es su casa. Como los City Express, güey, que dices, va, es para Godínez. Ajá. No mames, el Godín que a mí quiere descansar, güey. Sí. Es la pinche cama y aquí el excusado, güey. Y de este lado un escritorio, en el que no te puedes sentar, es como, no mames. Sí, hay unos City Express bien culeros. Sí. Pero luego hay unos sí bien inteligentes, ¿no? Sí. Que sí están bien diseñados, güey. Sí, sí, sí. Yo, yo la que fui, fue al de Acapulco y no mames, güey, sí estaba, tenía que ir a dar un privado, un show de Navidad y no había nada en ningún lado, güey. Y dije, bueno, pues en el City Express, y sí era del tamaño de esta mesa, güey. Sí, no, no, era, tenías ahí tres ganchitos para colgar y lo que dices, dibujaban como si hubiera fondo, güey. Como si hubiera fondo del closet, daban la pinche pareda y pelona, güey. Guau, güey. Güey, por ejemplo, los hoteles estos, ¿nunca se dan que a un hotel cápsula? No. Ah, de los del aeropuerto. Ajá, en el aeropuerto hay unos, se llaman los iFlip. Eso está padre, pero como, lo que dices, ahí como que su culenés está interesante, ¿no? Es un juego de, guau, me estoy bebiendo una cápsula. Sí. ¿Qué es esto, Star Trek? Sí. Sí, es un total. ¿Y qué tal? ¿Cómo? Pues, sí. O sea, ¿para dormir unas horas? Ajá, dentro, no, la neta sí. ¿Ves a una columna en un cargador de Huawei? Pues sí, prefieres. Exacto. Sí, prefieres. La clásica, güey. Sí, la clásica. Güey, tú tienes seis horas de conexión de un vuelo que te vuelves vagabundo de aeropuerto. Sí. Pero la neta está mal diseñado el de aquí, el iSleep se llama. A ver, el hotel está muy fresa, está muy bonito. Pero, güey, está afuera. O sea, está, ¿cómo decirlo? Está antes de pasar control de seguridad. Sí. Entonces, si estás haciendo escala, o sea, ya te la pelaste. No lo puedes usar. Eso sí es cierto. No lo puedes usar. Por ejemplo, apenas estaba yo viajando con mi novia y hicimos escala en Qatar, en Doha. Y, güey, ahí sí nos quedamos en uno que estaba adentro, adentro, adentro. Qué bonito, güey. De por sí, el aeropuerto debe estar que te cagas. La neta sí. Sí, a ver, todo el Medio Oriente es una pasadez de verga, güey. También llegas al de Dubai, te tienes que ir en coche para llegar al otro lado del aeropuerto, güey. Es impresionante. No, no, llegas al de aquí y dices, bueno, así estamos jodidas. Da pena, ¿no? Sí. No, da pena, güey. ¿A poco no tú se has trabajado? Da pena que lleguen los extranjeros y vean la chingadera que tenemos aquí. Sí, güey, sí. Porque no somos un país chiquito, no somos una ciudad chiquita. No, güey, no, la neta es que las dos terminales siempre están en construcción, mal diseñado. Llega gente alta de Suecia, güey, se pega en la cara, güey, porque de repente hay un túnelcito que se hace chiquito. Parece que estás en Alicia, en el país de las maravillas, güey. Pero qué maravilla es. A mí me da vergüenza este aeropuerto, güey, porque no somos una ciudad chiquita, cabrón. Ajá, no, no, somos pinche Mexico City, güey. Sí, la neta, el más bonito que he visto de México creo que es el de Cancún. La nueva ampliación de Cancún está bien chido, güey. O el de Guadalajara. El de Guadalajara está bonito, el de Monterrey está bonito. Sí, pero güey, el de acá me queda que le preguntas a alguien así como, oye, eso qué pedo, y te dicen, oh, es que el temblor. Y decís, güey, se me hace tres años, o sea, no, mami. No, no supiste que nos quitaron tenostitlán. Es el pinche de Azulejo. No, da vergüenza, güey. Todavía siguen ahí pilotos de Mexicana con sus pasiones. No, qué vergüenza, güey. Que te viendan café, güey. Si ves un español y dices, qué vergüenza con el joven. Justo, güey. Porque yo sí sé que mi ciudad está chingoncísima, que es una verga esta ciudad, porque yo la conozco y sé dónde están los lugares padres, pero para un turista, su primera impresión que sea ese aeropuerto, da vergüenza, güey. Sí, sí, sí. Pero, güey, esto que mencionaste de Mexicana, verga, a mí, la neta, cómo me gusta ver ese pedo, ¿eh? O sea, porque, güey, o sea, de que sí fue un descaro, güey. Fue una estafa horrible y dices, verga, pues no se rindan, güey, porque sí, no mames, güey. O sea, sí dejaron a mucha, mucha, mucha gente sin trabajo. Cabrón. Y de la noche a la mañana les dijeron, ya, la verga. Y como es bancarrota, y como es bancarrota, te escudas y puedes así, te escudas. No tienes que pagar ni liquidación. No, porque no, 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 no. Sí, sí, pobres güeyes, cabrón. Pero también la gente que lleva ahí en su sleeping bag 14 años, güey. Sí, no mames. Ya pudiste haber aprendido a ser cerrajero, ¿eh? Es más, pudiste haber terminado la carrera de medicina. Ya por lo menos prepararon un café, que te cagas. Pero, pero sí, no, no está tan cool nuestro aeropuerto. ¿Cuál es el más verga que has visto? Yo, yo creo que entre, pues sí, como el de Qatar o el Tokio, tal vez. Ok. Dubái. Ah, el de Barajas de Madrid también. El de Barajas está muy, muy bonito, güey. Sí, está muy mamador el de Barajas, sí. Sí, el de Bogotá está bien. Si omites a los dos mil perros oliéndote los huevos, está bien. El de Bogotá está bonito. Igual, ah, güey, ¿sabes cuál me mama? Panamá. Ah, sí. Lindo, güey, lindo. A ver, lindo el concepto. Pero ya en sí la práctica, no, así es de que, no sé, güey, muy lleno todo, muy. Pero, güey, a mí me flipa que, güey, vaya, como en ningún aeropuerto yo lo he visto, pero, pues, Panamá, pues, tiene el canal, por ende hay mucho comercio, etcétera. Y, güey, neta en el aeropuerto puedes comprar un Nintendo Switch, un Xbox, y la gente lo hace, de que en las tiendas tienen, pero de que, para aventar, o sea, de que, así, enorme, enorme. Eso, pues, como que no pasa en los aeropuertos, güey, no sé. Sí, no, es raro. Sí, no, no, no. Obviamente compras el perfumito y los audífonos y así. Que en eso sí estamos. Pero de que la tele, una tele, así. Pero lo que son las comparaciones y lo subjetivo de las cosas, porque vas al de Guatemala y sí, parece la tapa, güey. Yo, 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 el más feo, yo, el más feo que he visto es el de, creo que era República Dominicana, güey. Ah, nunca. Alguna vez, alguna vez fui a Punta Cana y llegas y no, no es una estructura, o sea, como que aterrizas y nada más hay como tres palapas enormes. Ajá. Pues el de Guatimba así es. Yo dije, no mames, ni el de Oaxaca, güey. O sea, porque llegué, era impresionante que ni siquiera era como que nada más iba llegando un avión. Habían varios vuelos que estaban llegando y todos abajo de la misma palapa, rezando porque dentro de la fila de migración te tocara a ti abajo del ventilador, porque aparte un calor que te cagas. Sí, al aire libre, tú ahí con tu ropa de avión, tu maleta, güey, un calor que te cagas en una palapa con 300 personas formadas. ¿Y qué hacías ahí? No, el de México está verguísimo. Es lo que te digo. Es cosa de comparar. Guatemala es precioso, ¿eh? Yo ya lo he dicho en otros episodios con el tío Robert y así, pero sí, el aeropuerto sí, no mames, de repente ves como vuelve una gallina, güey. Una gallina. Sí, sí está, sí, sí está, está culo. Está ojete. Sí, y el personal también es súper ojete, güey, son bien mierdas. Que a ver, eso que dices de las gallinas también, el de la Ciudad de México, yo no sé hace cuántos años se metió esa familia de palomas que nunca se salió del aeropuerto. Es normal estar entrando a la terminal y ver palomas adentro, güey. Es como, no mames, este lugar está cerrado, güey. Y llevan años estas putas palomas. Pero a veces me ha tocado en la Ciudad de México ver un perro, así, como que ahí está adentro, en las casas de cambio, y es como, ¿qué es aquí? Sí. Es lo más, lo más. Yo sé lo porque lo he frecuentado mucho, desde que me dedico a lo que me dedico, pues con los shows y todo lo tienes que ver, ya le tengo mucho cariño desde la Ciudad de México, güey. Como que ahí llegas como, hey, voy por mi Crispy Christmas. Yo más bien cada vez me emputo más, güey, porque es como, ¿esto sigue en construcción? Esta pinche tabla roca que dice en construcción lleva cuatro años. Pinche tabla roca, güey. Y, güey, como que me caga que las salas premium aquí en el aeropuerto, pues están bien excesos, güey. Son las normales en Europa. Esa es la verdad, güey. Son igual de cómodas que las sillitas de afuera, nada más que te regalan juguitos. ¿Qué hace, güey? ¿Y aquí cuál es la diferencia? Aquí no te pateamos. Sí, güey, eso es como, no mames, güey, o sea, vas a estos aeropuertos de Europa y la madre, que las sillitas de espera de, no de los VIP, o sea, los normales, son de que se recuestan y presa, güey. Y aquí la sala así de que Premier de Aeroméxico, pues, X, güey. Sí, si nada más traen su silla del Cinépolis que vibra. Ajá. ¿Neta? No, madre. Güey, pero... Y solo hay dos para los 80 que están en la sala, güey. Sí. Ajá, güey, eso, que se llenan, güey. Pero ahí les va un tip que le comparto a los cotorros también. Ajá. Hay otra que se llama La Terraza, güey, que también es de Aeroméxico. Y esa poca gente la conoce. Ok. Y está linda, güey, porque tienes vista a los aviones. Ah, órale. Entonces puede estarte echando una chelita, unos cacahuates, y ves aviones. Cosa que, pues, no sé, es bonito, ¿no? Sí, como de película gringa, no entera, de estar viendo ya los aviones. Sí, avioncitos, para los güeyes acá. A mí, mi mamá, cuando quieren hacer el aeropuerto en películas mexicanas aquí, llegaron el centro Banamex, ¿no? Sí, hombre. Porque, en verdad, está de la verga. Siempre en el centro Banamex. Sí, 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 sí. A ver, voy a seguir con la siguiente anécdota. Sí. No, hombre. Esta es de... No, esta ya la terminamos. Pero espérate, no entendía a este carnal. O sea, ¿los cholos lo cargaron? ¿O cuál fue? Sí, o sea, se lo llevaron cargando a Lim's. Cargando a la burger. A mí lo que no me quedó claro es, si le dio un puñetazo a la pared, ¿cómo fue que se quedó completamente inmóvil? O sea, ¿no explicó qué le pasó? Tal vez sí, pero nos perdimos. ¿Te quedes completamente tieso? No. No, el bueno. Sí, es que le pegó con un tenedor a un switch. No, no sé qué pasó. No, o sea, no explicó qué fue lo que le pasó. Nada más nos dijo los síntomas, digamos. Pero no entiendo por qué te quedarías completamente inmóvil, güey. Pues igual no quiso revelar con qué se puso. Ah, en una de esas que acababa un rodadín. O era epiléptico. Sí. Puede ser. Güey, no mames, yo me hice una historia de miedo bien culera, güey. Que, a ver, seguramente es leyenda urbana. El brother que me la contó, me la contó como que él lo vio, pero no le creo mucho, güey, porque este brother era paramédico. Ok. Y, güey, dice que una vez le tocó atender un caso en un motel de un güey que estaba con una chava. Entonces, la chava le estaba haciendo un pete. Un blow. Se la estaban chupando. Y a pleno chupe le dio un ataque epiléptico. No. Por ende, pues, cerró la quijada. ¡Ay! Pero primero empezó así, ¿no? Y el güey, ¡date, date! ¡No, güey! Entonces, la morra, pues, se ahogó con el nepe del güey. No, es cierto. Y el güey desangrado. O sea, los dos murieron. ¡No! Mil maneras de morir. Sí. El pito sangrado. No mames. No mames. O sea, suena completamente de mil maneras de morir, pero no una vez puede ser. Pero no una vez puede ser, ¿verdad? Igual le mordió el chile. De la verga. Chance y él no lo vio, pero la historia puede ser completamente real. Ah, o sea, eso, güey. Yo creo que sí es real en algún punto de la historia, pero no creo que él lo haya visto. Sí, o sea, yo creo que nada más dijo, a ver, qué anécdota le voy a contar a Luisito. Sí. Me encontré a Luisito. No le quiero contar la de que ayer me cagó encima un señor viejito. Un viejito con incontinencia, no le quiero contar a Luisito. Le voy a contar la de mi compa. Sí, sí, fue real, güey. ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Verdad? No mames, güey. Igual le conté a mi mamá. Y la respuesta de mi mamá fue, pues bueno, mínimo se murieron haciendo lo que les gustaba. ¡Qué horror! O sea, estás quitando fácil 12 minutos de agonía. Sí. 12 minutos de agonía. Sí, güey, con el chile en la boca. No, déjate eso también, el güey que se desangra porque le arrancaron el pito. Ay, se murió haciendo lo que le gustaba. Se murió gritando como nunca en su vida. Yo una vez vi en... ¡Mi pito! ¡Mi pito! ¿Se acuerdan del replay, aunque usted no lo crea, que pasaba en el Canal 4? Alguna vez vi un güey en Inglaterra que perdió el chile, no recuerdo por qué, y le pusieron un dedo. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, se me hizo muy falso de creer, pero por eso se llama, aunque usted no lo crea. Y ahí el hambre. Si no se llamaría, es completamente creíble. Sí, güey. Le pusieron un dedo, pero por accidente le pusieron un dedo. No, 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 no. ¿Perdó el chile? No sé por qué. Y él dijo, quiero tener un dedo. Y el doctor dijo, yo te pongo un dedo. No, no, no. Ahora sí que el sin uña ya traía uña. Ya traía uña. No, pero como meas, le hicieron un ducto ahí o qué pedo. Puede ser que si le haya, no sé, güey, suena muy ilógico. Sí, muy lógico. Seguro le pusieron una como, este, tubito o un popotito dentro del dedo. Y por ahí, ¿no? Güey, estaría rarísimo, güey. Y ojalá. El güey traigo bien parado el dedo, güey. Y ojalá haya sido de una mano grande, gorda, güey. Pinche nepe culero, güey. Yo se aplicaría con mi novia de, vamos al centro, agárrame del dedo. Aplícala de sacar el dedo por el zíper. Y que sus amigos dicen, no, ese sí se sacó el chile. Este no lo está haciendo de broma. Sí es un chile de de veras, güey. ¿Cuál se pondrían ustedes? Quitan longitud, pero ganan. No, se le ponen. Yo me pondría el de en medio, güey. ¿Sí? Sí, porque yo creo que, yo creo que, aunque esté más grueso el chiquito, no vas a alcanzar a hacer ningún tipo de cosquilla, güey. Es que sí está re chiquito. Estaría padre que pudieras rascar, ¿no? O sea, nunca estuviste con una chava y le dices, ahora sí. No, pero este dedo nunca lo has usado, güey. No, nunca. Estaba haciendo... Es que ya se te cansaron estos. Es como échame la mano tantito. No, no. Sí, el de en medio. El de en medio. Sí, ¿no? O la mazacuata. ¿Sí han visto la mazacuata? No, no, no. ¿Cómo es? Sí, es dos arriba y uno abajo. Y abajo. Ah, ya, 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 ya. Ok. La mazacuata. La mazacuata. Buen nombre, buen nombre. Confirme si no soy el único que le dice la mazacuata. ¿No, verdad? No, güey. Pero, güey, si hay carnales luego... Bueno, y carnalas con manos grandes, ¿no? De que dedos de pene, o sea... De hecho, una vez un güey perdió el dedo y le pusieron el pito. El pulgar ahí. Cabezón. Bien peludo su dedo. En la parte de aquí abajo. Aquí el pelito. Pelito. Tiene aquí el huevo. Tiene que cargar los dedos. Siempre está con el puño cerrado. Sí, nunca, nunca pude abrirla, güey. Sí, no, yo creo que ni siquiera sería de los míos. Más bien yo pensaría en... O sea, pensar en alguien que conozca con una mano muy grande y decirle, güey, ¿cuánto me vendes un dedo? Un dedo, güey. ¿Para qué? Para usar lo de Chile. Uno. Qué güey tan más raro. Sí, nomás... Yo tengo un amigo, güey, que se le cono... O sea, él se llama Eduardo. Y se le conoce como el de Eduardo. Ok. Porque está de dudo, güey. Entonces, cuentan las historias, güey, que han habido chavas, güey, que pues con las que él ha estado... Ajá. Que congieran el dedo. Que de plano le dicen, güey, mejor el dedo. Wow, eso habla muy bien y muy mal de él, güey. Bien y mal, exactamente. Dedotes, pero pinche... Ajá. Pichirrín, güey, ¿no? El de Eduardo, güey. Yo sí le diría como, vamos al pre, al precopeo. Y utilizo mis pinches dedotes y después le digo, No, ya todo bien. No, ya se me bajó. Ya se me bajó. ¿Para qué? ¿Para qué, güey? No, mejor vamos a ver Netflix, pero en serio. Pero Eduardo tiene 10. O sea, hay un mundo de posibilidades, güey. Sí. ¿No? Sí, 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 claro. No es un artista, güey. Sí, no, no. O sea, para los amigos que se están sintiendo mal con esta plática y lo tienen chiquitito, hay 10 dedos. Hay 10 dedos, güey. Hay 10 dedos, güey. Hay 10 dedos. Hay 10 dedos. Tú, el chiste es que disfruten. Que también estaría rarísimo que tú, como chava, estuvieras con un güey y que le dijeras, a ver, ya, quítate los pantalones y en lugar de eso saque un dildo y le diga, ¡No, usamos este! Espérate, tú la vas a ver. No, yo no te diría pedo, güey. O, güey, o puedes hacer, a ver, no tiene que ser mejor esto. Puedes mezclarlo, güey. Exacto, tú te haces pendejo. Sí, así de cámara vamos a mezclar. Sí, yo me haría súper pendejo. Si me midiera 6, 7 centímetros, no mames, imagínate. Sí. Si puedes sacar cosas de la bolsa, güey. O sea, ya habrá de que, no sé, de que cirugías para eso. Me parece que hay una. Sí hay, güey, pero no son muy exitosos que digamos. Lo que habíamos leído es que creo que es poco lo que te pueden... Creo que es 4 centímetros lo mucho que te pueden sacar. Digo, que para un güey que tiene un pito de 7, hace toda la diferencia. Si te mide 7 y luego 11, tampoco es así que digas. Sí, sí, la chava sigue diciendo, ah, piche chica, es... Sí, pero... El güey gastó ahí un millón de dólares. Pero yo creo que el cómo explota la risa cambia mucho. O sea, con 11 te va a decir como, ah... Con 7, ¡pah! Ahora, también alguna vez leí en H para hombres... Confírmenme si estoy en lo correcto, que la mujer siente solo los primeros 6 centímetros. Ya todo lo más psicológico de, me está metiendo un salón. No lo creo, güey. ¿No? No lo creo, ¿que solamente sienta los primeros 6? Se supone que sí. O sea, entonces un güey con 7 ya la hizo. Se supone, en teoría. No, güey, no creo. Lo leí en H para hombres, por favor. A ver, es una revista para hombres, precisamente, para que el güey no llore en su casa, güey. Una vez... ¿Saben qué tal bien leí una vez que... Pero si lees una de mujeres, voy a decir, ¿sabías que si lo tiene de menos de 12, es un pendejo? Sí, eso es verdad. ¿Sabías que así grande? ¿Sabías que? Y todo el artículo es eso, sí. También una vez leí un tip en H para hombres que nunca apliqué, pero cuando estaba haciendo papá, dije, miren, que compraste tu H para hombres. Imagínate el tip, güey. Y que fueras a casa de la amiga que te gusta y la dejarás ahí. Para que te hablara y dijera, hey, déjase tu revista H para hombres. ¿Ese era el tip de H? Y que tú le dejaras, ay, lo que me la guardas, léela. Te lo juro, güey, es el tip de H para hombres. Es una revista que no me pudo... Nada, pendejos, ¿para qué compras otro que hablar, güey? Justo. Sí, no mames, güey. Sí, pero yo era bien fan. Qué mamada, güey. ¿No eran fan de revistas así de chavitos? Eh, yo en la peluquería, o sea, pon tú que luego yo acompañaba a mi mamá a que se cortara el pelo. Te ven notas. Ah, y luego sí iba al baño a jalármela con la... ¿En la peluquería? Sí, era en la peluquería, güey. Era en la peluquería. Oye, eso sí de yo que usted no recojo esos pelos. Sí, me acuerdo así como la primera, como de estas famosas de la tele, así con la que... Vaya chaquetota la que le dediqué. Era una que se llamaba Vika Andrade, güey. Ah, ¿cómo no? No, güey. Uy, déjame. Como de Big Brother, una madre de la sierra, güey. Sí, güey. Estaba súper bien. Yo de la H tuve... Me acuerdo que tenía una de Cynthia Clitbo. Tenía una de... Yo tenía todas. Sí, tú seguras. Sí, güey. Me da como el clomeo, güey. Sí. Hijo de... Vika Andrade era de Costa Rica, ¿no? Era la esposa de Memo del Bosque. Sí, no. Es muy guapa. Muy guapa la señora. Un saludo a Vika Andrade. Que Luisito la ve con chiqueta. O sea, que me robé la revista. No, no todas las hojas. Estaba bien pegajosa. ¿Vas a ver? La estética. No, pegajosa. Abres la hacha y ves que ya solamente le dejaron los artículos. ¿Qué pedo? Ya, Luisito, que se llevó las hojas para su casa. A mí la que sí me puso bien mal, güey, fue la primera H extremo de Cecilia Galeano. Sí, dije, ay, no mames, Cecilia, ¿qué va? Cecilia Galeano tiene una H extremo. Sí, güey. Te estoy hablando hace 13 años, tal vez. Pero no mames, qué revista, güey. Y luego también sacó una Cynthia Clitbo. Y sí, hombre, yo tengo un repertorio de cajetas dedicadas, güey. Pero bueno, los viajes. No, espera, yo quería contar una historia. De otro chaquetón. Este fue en gigante. Este fue en monumental. En la caja rápida. No, güey, ahorita que estábamos hablando de los penes pequeños, güey. O sea, güey, no mames, cabrón. Esta historia sabe, güey. O sea, es de decepción, güey. O sea, pon tú que yo, cuando era más jovencillo, con mis 20 años, 19, 20, por ahí. Yo, los veranos, me gustaba ir a trabajar a campamentos gringos, güey. Ok. Si ubicas estas actividades que vas a... De gringos millonarios, ¿no? Sí, que vas a trabajar con niños gringos, güey. Sí, 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 sí. Y está parable, güey. Viajas, conoces la madre, ajá. Sí, te pagan todo y tú te regresas con nada. Sí. Hay uno muy famoso que es donde iban los hijos de Trump. ¿Sabes de cuál te habló? No. ¿No? Ok, bueno, luego me acuerdo del nombre. Bueno, güey, y de la burger, todo un verano, güey, yo estuve en uno de esos campamentos con fama del pito chico, güey. No, güey. De la super burger, güey. ¿Cómo crees? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué se hizo esa fama? Ahí te va. Era puro estudiante camboyano, ¿o qué? No, no. Justo mandaron a toda una escuela de Jamaica. Colbert se llama ese campamento. Ah, ya, ya. ¿Cómo? Colbert. Colbert, con U, ¿no? Colbert y B chica, ¿no? Colbert. No, según yo, es Colbert. Colbert. Bueno, ¿quién sabe? Bueno, el chiste es que, güey, yo había... A ver, esta es mi teoría porque no la acabo de comprender, güey. Bien traumado. No la acabo de comprender. O sea, yo había estado con una chava, güey, ¿no? Uf, y... Uf. Sonó. Fue bueno, fue bueno. O sea, güey, yo había estado con una chava y, a ver, no sé, yo creo que algo hice que pues la hizo enojar, no sé, güey. Entonces, la chava como que se emperró y él le empezó a decir a la gente así de... Esta güey la tiene chiquita. La tiene bien chiquita, no sé qué, ¿no? Y yo por ahí como que me empecé a enterar por rumores. Porque, güey, es un puto reality ahí, o sea. Sí, sí, claro. Te enteras de todo, güey. Es puro chisme por ahí. ¿Y pues te lo ves, güey? Ajá. Y pues todos son chavitos de pinches 19, 21. O sea, son jóvenes. Entonces, es un chisme duro, ¿no? Entonces, yo medio me empecé a enterar por ahí, ¿no, güey? Y entonces, en eso, güey, de repente había como días libres que todos los counselors, o sea, los consejeros... Se iban a echar desmadre, ¿no? Sí, íbamos a la casa de alguien a echar desmadre o qué sé yo. Y en esa ocasión había un güey organizado una fiestita en su casa, güey, ¿no? Entonces, en eso una chava como que pues ya medio tomaba o qué sé yo, como que agarró valor y me dijo, hey, Luis, I want to see your dick. Ok. Y yo... Wow, wow, wow. Y tú, pues, para eso estás. Pero, güey, yo ya tenía el contexto de los rumores. Y te la fuiste a cachetear. De mi pene chico, ¿no? Entonces, yo dije, sí, obviamente. Claro que sí, vamos a verla. Vamos a verla. Y que todos estén aquí presentes. No, no, le dije... Y era de las chavitas como populares, güey, ¿sabes? Entonces, dije, ah, pues, esta es buena referencia. Entonces, dije, claro que sí, vamos. Claro que sí. Pero, güey, pues, la verdad es que yo me empecé a poner nervioso, güey. Dame dos minutos. Ajá, o sea, me... Y era de Ember, hacía frío. Es que sí, no, no. Y era un sótano. ¿Te puedes sacar un pesón? No, era un sótano. Sacando su dobladito de la hoja de Cynthia Clip. La de la mica andrada. Ah, de la mica andrada. No, y además traías el contexto y te pone nervioso. Claro, te estás jugando tu reputación, güey. Yo nervioso, güey. Y aparte, pues, era un sótano, aire acondicionado, de la verga. Entonces, yo, o sea, como que tú sabes cuando tu nepe no está bien, güey. No está en sus óptimas cotizadas. Sí, güey, yo sabía que no estaba bien, pero dije, verga. No, güey, ya era reafirmar el rumor. Ya estamos acá, güey. Entonces, eso lo saco, güey. No, pinche madrecita, güey. Güey, que hasta los huevos como que... Como que comprimidos ahí. Los huevos los huevos lo absorben. Sí, sí, pita de frío, pita de frío. Huevos de pasita. Y nada más que hasta uno se subió. Solo hay uno. Yo no quiero ver esto. Sí, yo voy a estar adentro, ¿eh? Ay, si me juegan, me gritan. Así que la chava se fuera hasta decir más rumor. Que además, solo tiene un huevo. Oye, pero para todo esto, ¿estoy elegiendo de ella? Espérame. No, pues, güey. Le dije que te siento ahora decir que la tengo enorme. Y güey, nada más, o sea, recuerdo muy bien su expresión O sea, de que fue cosa de cuatro segundos O sea, ni siquiera hubo tiempo de decirle No, espérate, o sea, de que Nada más me acuerdo Sacaste el pivotito Sacé el pivotito Yo no tenía chance ni de hacer el helicóptero No, no, no Y nada más, me acuerdo la chava hizo esta cara Hizo así Y dijo Oh, shit Y se volteó y se fue No Fue todo que así me vio Hizo así Oh, shit ¿Cómo se ha ido? Y se fue Y yo ver Y pues ya, pues todo el campamento supo que yo era un pito chico De la verga Fatal ¿Ya no pudiste desmentir eso? Ah, pues no Ya no hay nadie que hizo estar conmigo Ya que el siguiente año con el pito del juez ha parado ¡Ah, sí, comer! Y los niños ¿Me pueden cambiar mi asesor? My counselor pulled his dick out ¡Ay, guey! No, guey ¡Qué triste, guey! Muy triste, guey Ese es tu peor viaje, yo creo Ese es mi peor viaje Ese es mi peor viaje Es lo que decíamos No me acuerdo cuando lo estábamos comentando Pero tú sabes cómo sacarte jugo, guey Por eso cuando tus novias o así, las chavas con las que estás saliendo, te dicen como, te la jalo aquí en el coche, no es buena idea porque está hasta atrás, güey. Está así como en el tráfico, güey. Dices, no, ahorita no me expongas. No, ahorita no. Sí, güey, porque tú sabes cómo sacarte jugo, güey. Sentado, pues aunque la tengas como jamaiquino, güey. Si está sentado, está contraído, güey. Pero tendrías que estar muy sentado así. Sí, estás así manejando, güey. Ajá. Tu chile está como... Pero si medio te recuestas... ¿Qué hubo? Como transformer, como la cabeza de Max? Sí, es que eso es lo que tienes que hacer. Te tienes que cambiar, o sea, tienes que cambiar el asiento a como manejan los satelucos. Ajá. No bajas hasta atrás. Sí, satelucos. Sí, pero es así, güey. No estás en periférico, así. Exacto, güey. Sí, no, mamá. Como sateluco, así es. Sí, te les quiero así. Sí lo han aplicado, ¿no? Sí. Sí, yo. Sí. Sí, no, mamá. Una irresponsabilidad, la verdad, porque la mía fue en carretera. No, mamá. Sí, güey. No te pases de ver. Pero a ver, o sea, uno cuando trae la hormona... Y el de la caseta de la caseta, güey. Ahí se asomó así. Y yo de, no, pero yo no iba manejando. Que, güey, yo sí he pensado así como... A ver, está esta fantasía, ¿no? De que te hagan un blow mientras manejas, ¿no? Todo chido. Pero yo sí he pensado, güey, ¿pasas un tope o algo? Sí, güey. O sea... Y si traes el antecedente de la historia que sabías, güey. No, mamá. Yo le digo, ni se te ocurra. Qué horror, güey. Sí, no mames. Qué horror. ¿Qué es esa otra? ¿No sabes si la persona tiene epilepsia? Y de verdad va a ser algo grave. Porque aparte, o sea, digo, no creo que en un momento así tú reacciones certeramente y de la mejor manera. Yo creo que reacciones como si te muerde un perro. Empiezas a... ¿Qué es ahí? No creo que digas, hey, no, recostémosla y saquenle la lengua. No, güey, no más. Si empiezas a pegarle porque estás mordiendo el chile, güey. Claro, güey. A ver, voy a leer otra nota para que no digan, no, yo era ninguna. Este es anónimo. A ver, anónimo. Ok. Anónimo. Porque la familia de mi esposa ya no habla de este tema y sé que varios de su familia ven la cotorriza. Muy bien. Ok. Fui viral en Xvideos. Mira, hablando de lo... Hola, güey. Ahí les va. Qué horror. Hace unos tres años... Porque aparte Xvideos es la más naca. Todavía fuera Pornhub. Pornhub está 13, güey. Xvideos, güey. Xvideos es como la de Coppel me la chaqueteó. Sí. Estás a nada de ser viral en petardas.com. Existe petardas.com. Sí, yo sí he visto la página. Petardas.com, güey. Es puro cosa peluda, culera. O sea, no, no, no. Está feo, güey. Está feo, güey. Está feo. A ver, Hace unos tres años me fui de vacaciones con mi esposa a la playa. Somos una pareja muy intensa sexualmente hablando y, pues, ustedes entenderán. Unos whiskeys y unos carajillos son una combinación peligrosa y ella unos jeans salvajes. Esto llevó a que llegáramos calientes a la habitación y terminamos haciendo las posiciones en el Kamasutra que el Kamasutra no tiene. En fin, a la mañana siguiente me levanto como todo un campeón, preparo un café y me dispongo a estar en el balcón. El sol empezaba a salir y el sonido del mar comenzaba a hipnotizar. Ay, pinche mamón. En eso, siento que me abrazan por detrás, me besan el cuello y me agarran la pirulina. La señora del hotel. ¿Te cambian las sábanas, joven? No, a ver. Me besan la pirulina. Me voy... No, me besan y me agarran la pirulina. Me doy vuelta. Le levanto la bata a mi querida esposa y la comienzo a someter con el actor porno en pleno balcón. No, es que también se pasa de verga, güey. Le jalo el pelo y, bueno, ya saben cómo termina esto. Al cabo de unas semanas, un amigo me manda un link y me dice, güey, el que será en este video se parece un chingo a ti. Veo el video y yo más o menos me reconocía, pero lo que sí se veía era mi esposa. Seguramente algún desquacerado nos grabó desde la playa hacia el balcón. No tenía buena definición del todo, pero estuvimos virales en el amateur. Y mis amigos y amigos de mis amigos comenzaron a distribuir el video a tal punto que en las escenas familiares notamos que nos ven raro algunas personas. No, güey. En fin, quise buscar el link para ponerlo, pero ya no lo encuentro. Ah, ya la resulta, ¿no? Igual no es como que lo íbamos a poder compartir en este video. Vamos a dejar aquí abajo la descripción del coquidón. No, mames. Es que por eso no lo hace, güey. Y digo, y menos mal que fue con su esposa. Claro, güey. Porque, güey, al menos hasta de cierta manera está como chido decir así de, güey. Ya tienes tu vida introducido. Claro, mi pareja y yo tenemos buen sexo, envídenos. malo que hubiera sido tal vez en un acto de infidelidad o en un acto de, pues, alguna rando, alguna pareja y random, güey. A mí me acaba de pasar. O que no fuera sexo tradicional. Pero me acaba de pasar algo así súper incómodo. En el grupo vecinal del edificio nos enseñó la administradora que ya pusieron la placa con el nombre del edificio y todos, qué padre, quién sabe qué. Y yo por hacerme el cagado dije, voy a poner el sticker de pelos que sería una chava con un pinche bush así. tamaño, güey. Y dije, lo voy a poner, pero sin mandarlo para tomarle screenshot y decirle a Charín, mira lo que voy a mandar y que sí se manda. Sí se manda. Sí, es que si tú ves este. es que justo los stickers. Si tú pones el sticker se manda solito, güey. Se mandan, güey. No, mami. ¿Qué te pusieron? Nada, güey. Nadie dijo nada. Dije, discúlpeme. Todavía peor, ¿no? El silencio incómodo de Char. ¿Y por qué no lo eliminaste ya? Pues es que, o sea, puse ese pedo, le dije a Charín que yo lo había puesto y cuando regresé a borrarlo, pues ya, güey. Ya no te dejaron. Ah, ya lo habían visto todos. No, sí, ya lo habían visto todos, güey. Verga, güey. Qué vergüenza, güey. Sí, sí, sí. Qué vergüenza. Y ahora ya bajo en el elevador con ganas de no encontrarme a ningún vecino. Es que ve el pinche sticker. Está bueno. Qué chulada, güey. No mames. Oye, güey, obviamente las anécdotas fueron más de tu lado que de los cotorros, pero nos quisiéramos pasar a la otra sección del programa que es leer datos a lo pendejo. Datos curiosos. Y creo, creo que como hemos estado hablando de pirulinas. Traemos unos de viajes también, eh. Ah, ok. 30 cosas sorprendentes que no sabía sobre viajar, güey. Ok. ¿Prefieres viajes o pitos? Uno y uno. Yo digo que pitos viajeros. Va. Las dos cosas. Uno y uno. Por ejemplo, ustedes sabían que el título es Número dos. Esta comida sabe a plástico. Es la hora de comer y las azafatas te preguntan qué prefieres si pollo o pasta. Pide lo que te entre más por los ojos porque poco vas a ver. La cabina presurizada adormece alrededor de un tercio de tus papilas gustativas. Tendrás que esperar a tocar tierra para recuperar el gusto por la comida. O sea, si estás volando no te va a saber igual algo. Lo que sea que te estés comiendo, tus papilas gustativas no andan al 100 cuando estás volando por la presión, por la presurización del avión. Ah, neta, por eso siempre creemos que la comida del avión es culera. Yo creo que puede ser. Pues yo me he llevado mi Panda Express, güey, y puedo estar a 30 mil pies de altura. Sabe y al de al lado le mama la idea. Sí, güey. Yo la he aplicado, güey, la de llegar con pollo frito y que te digan hijo de tu. Y sabes que estás mal, güey, sabes que estás mal, pero ahí está calientito y te llega el pincho olorzote y dices, me lo voy a dar. No, o luego, a ver, a ver, este es un comentario mamoncísimo de mi parte, pero la neta, cuando estás volando de que, pues una aerolínea mamona y así pusitas en tus creaciones culinarias bien verga y no a mis huevos que no sabe, o sea, sabe muy delicioso. A mí la verdad es que no me encanta la comida del avión. Una sola vez y se lo tengo que reconocer a Alitalia, una de las mejores pastas pesto que me he comido en toda mi vida. En el avión, yo estaba en shock porque, güey, me caga la comida del avión por general y ahí sí dije, don Alitalia, le pido una disculpa. Suena de aerolínea chica, ¿no? Pues, no, sí tiene vuelo México-Roma. Ah, ok, ok. Sí, o sea, los destinos italianos es una aerolínea importante. Ok. A mí me tocó unos buenos huevitos, huevitos rotos cuando viajé. Uy, huevitos rotos. Muy sábados. ¿Pero qué, en Iberia? Iberia, güey. Muy rico. Yo en Iberia nada más me acuerdo que todo el tiempo te ofrecen pan frío. Como gordo me decepcionó porque yo pensé que era desayuno, comida y cena, güey. No te pases de ver, güey. Y así te aventaron un pinche virote, güey. A la verga, ¿quieres trocito de café más? Y yo, no, quiero otras huevitas rotas. Nunca. Verga. Pero en primera clase me imagino que sí te están atascando, ¿no? La verdad, sí. O sea, la verdad, sí. Sí, sí, sí. O sea, de que, no sé, en aerolíneas como Emirates y cosas así, la verdad, muy, muy, muy bueno. Bueno, es que en una aerolínea como Emirates incluso el asiento más barato de todo el vuelo te tratan diez veces mejor que en el más caro de una local. Emirates en su se sabe que es mamador. Exacto. A ver, datos de pitos. Ok. Ahí les va. Un hombre de cincuenta años tuvo que ser rescatado por los bomberos de Costa Mesa, California, cuando su miembro viril quedó atrapado en el agujero de una pesa en un intento de alargar su pene. El afectado demoró tres días en pedir ayuda. Guau, güey. ¿Tres días? ¿Tres días? ¿Qué? ¿Iba al súper con la pinche pesa en los pantalones? Sí, no mames, güey. Guau, no mames, como que le da vergüenza decir que tenía el pito en la pesa. ¡Oh, la verga! No mames. Es que hay gente que está bien pinche loco. ¿Qué pensaba el pendejo como las caricaturas de Piolmi Silvestre? No mames, el pito se va a agarrar con una pesa. No mames. Que bueno, si aplicabas un poco la lógica, si ves el lóbulo de la oreja de los africanos de este tamaño porque sí lo estiraron, güey. No es también el chilorio. ¿También? ¿También? ¿Puede ser? ¿Puede ser? No mames, güey. Creo que no me pasaría por la cabeza, para que le saque unos centimetritos más, güey. A ver, ¿tienes otro de viaje? Güey, porque siento que tal vez en teoría sí se puede estirar, pero siento que se estira, pero luego la sangre no lo llenaría suficiente como para pararlo. Exacto. Exacto. Los ticpancos lo traes más largo, güey. Y ya lo que la tienes que meter como pañuelo de mago, güey. Sí. La vas a sacar de su lado. Ay, no mames. De viajes, mira, ¿sabías que todo el mundo va a Tailandia de vacaciones? ¿Qué? Que todo el mundo va a Tailandia de vacaciones no es ningún mito, ya que la ciudad más visitada del mundo es Bangkok. ¿A poco es la ciudad más visitada de todo el mundo, Bangkok? A ver, eso no sabía. ¿Qué? Yo hubiera pensado que era París. Yo hubiera pensado que París. A Roma. Mira, Bangkok. Órale. Guau. A ver. ¿Qué con estos libritos de datos, no? Sí, ¿eh? Sacamos cada cosa. Son la verga, la verdad. Los libros escuchan cosas de caca y se cultivan. Bien. Chequen esto. Los vibradores fueron los primeros artículos electrónicos para el hogar lanzados al mercado a principios del siglo XX. Fueron incluso anteriores a las aspiradoras y a las planchas eléctricas. Órale. Imagínate los comerciales de General Electric, güey, de la señora ahí en los 50 con su vibrador. Guau, güey. Sí está cabrón. Aparte, en esa época súper mocha, ¿cómo hacías la publicidad, güey? Estaba cabrón. Pues, tengo entendido que cuando se inventó el vibrador o no sé si el dildo, pero era supuestamente para que les quitaran lo locas a las mujeres. Eso era como lo que decían que era para... Para eso era el invento, según. Eso les quitaba lo locas a las mujeres, güey. Eso era lo que decían que para eso era, güey. Quítame la loca. Mira, hablando de Emirates, si vuelas en tu cumpleaños, en Emirates te hacen un pastel. Ah, fresa, güey. Eso está cool, güey. Después de 3 mil dólares de vuelo, la neta. Hacer el pastel fuera de oro, güey. Güey, mire este, mire este. A ver. Vladimir Putin, el ministro de Rusia, es cinturón negro de judo. Sí, güey. Ese güey está cabrón. Ese güey está muy cabrón. Tiene un video peleando con un pinche oso, ¿no? No sé qué verga. Pero es falso, ¿no? Según yo es falso, ¿eh? Sí, según yo es falso. No creo que realmente se haya peleado con un oso, güey. ¿Es falso? Pero yo también quiero creer que es real. Sí, güey. Yo ya lo tengo en una estatua. Es como yo de morrito que pensaba que el Undertaker sí volaba. No, pero el pinche Vladimir Putin sí está bien cabrón, güey. Sí. Es justo lo de judo y sabe a montar caballo cabrón, güey. Y usa un chingo de armas. Sí está muy cabrón ese güey. Sí, ese güey está perro, güey. ¿A qué no sabían esto? Escribir un testamento en el aire es posible. ¿Te ha dado por ponerte morboso y escribir un testamento mientras estás volando? Pues que sepas que los pilotos están calificados para redactarlo en caso de necesidad externa. Son la máxima autoridad. De hecho, si el FBI está en un vuelo protegiendo a un testigo y el piloto dice que se baje a la verga o es mi jurisdicción, el pinche piloto tiene mayor... Pero está cabrón que el piloto hasta puede decir yo redacto el testamento de alguien que se está muriendo. Sí, es como el capitán en un barco, güey. Puede cazar, güey. Ahora, ¿sabían que los pilotos a veces se duermen durante los vuelos? ¿Por eso el piloto automático? Exacto. A mí se me da culito, güey. Es un navio. Pero entra el copiloto, ¿no? Sí, claro. Se toman turnos, ¿no? Como veladores. Sí, sí. Los dos de gente era el mismo tiempo. Sí, era más. Ahora, ¿sabiste? Sí, los cucharados. Cucharados. ¿Sabían que en el siglo XVI se puso de moda entre las mujeres francesas utilizar para masturbarse una varita de caucho que podía llenarse de leche u otro líquido caliente? Este se vertía en el clítoris en el momento del orgasmo. Órale. Se agarraban como un popotito y ahí te va. Ajá. Ah, mira. Suena interesante. Mira. La voy a aplicar. Prepárate, Charín. Cómprate un litro de leche liconcia. Y también hay unos datos muy pendejos. Veintinueve. Las mujeres pilotos todavía son minoría. ¡No me digas! Yo nunca he visto una mujer piloto. No, a mí sí me ha tocado varias. ¿Ya se tocó? Sí. Incluso una vez me tocó un pinche imbécil que se bajó porque el piloto era mujer, te lo juro. No crees. Y todo el mundo le dijo pinche pendejo, sí, güey. ¿Neta? A mí no me ha tocado en ningún vuelo nunca todavía una piloto mujer. un pinche estúpido idiota, güey. ¿Qué idiota es, no? No, mames, qué pendejada, güey. Pinche retrasado. Con el buen sentido, los retrasados tienen mayor criterio que este pendejo idiota. Y son personas amorosas. Güey, chécate esta. A ver. La sangre de la langosta se vuelve azul cuando se expone al oxígeno. Órale, que lo que eso sí pueden decir. Yo tengo sangre azul. Ah, ¿sí tienes sangre azul? Van a ser fresísimas las langostas, güey, ¿no? Fresísimas. Sí, güey, ya me da cosa comer langosta después de que supe que chillan cuando las avientan al agua. Ah, ¿sí? Sí, güey. Sí, güey. Y a la gente le dicen luego para que no piensen que están chillando, que están gritando. No, no, es porque se libera la presión. Sí, 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 sí. Está gritando. Véngase tú también a ver cómo se libera la presión. Ah, exacto, güey. Sí, güey, no mames, sí, chillan, güey. No, mames, están hirviendo vivo, güey. Están hirviendo. Mátala primero, no mames, por lo menos como toro, ¿no? Aquí. Sí, está agujete. Sí, güey. A veces otro de... Ah, no, es lo mismo, ¿no? Es el mismo. ¿Datos de colores? A ver, las cebras se sienten atraídas por el blanco y negro. Si pintas rayas verticales en una pared, se acercarán. Todas pendejas, güey. Oh, no mames, ¿ya viste su culito? Qué mamada, güey. Güey, chécate este, yo tengo uno bueno, güey. A ver. Pero es de mi mente. Ok. O sea, güey, las... ¿Cómo que es tu mente? Los globos son padrísimos. Pikachu es el mejor Pokémon de todos. ¿Sabes que Pikachu es el mejor Pokémon de todos? No, chécate esto, güey. ¿Qué me dijo? ¿Mi mente? No, chécate esto. Las cebras son muy amigas de los news, güey. Pero es porque se sacan como provecho mutuo, güey. O sea, de que siempre... En la sabana tú ves a cebras con news conviviendo, güey. Pero realmente es porque las cebras, cabroncitas, güey, saben que el new es un poquito más pendejo, güey. Entonces, si de repente llega un pinche león o qué sé yo, güey, las cebras saben que ya son bien organizadas. Es como pélense a la verga, vámonos todas. Y los news son más como... ¿Dónde vas? Los ponen como en la mafia de... Espérame aquí, Ñu. Pero ¿por qué te vas tú? Ahorita regresa, pendejo. No, mames, qué ojetes. Pinchas cebras culeras. No, mames, qué mierdas, güey. Es que los animales nos dan mucho terror y todo, pero son bien ojetes. Sí, son ojetes, güey. Los changos son terribles animales, güey. Los changos, o sea, de repente se putan con alguien, les arrancan las extremidades, güey. Es como la Santa Inquisición entre esos güeyes. Justo tienen cosas parecidas a la Santa Inquisición de todos jalen de un lado de las extremidades hasta que se muera el animal. Están locos, güey. Güey, chícate este otro, güey. O sea, los leones vayan en su manera de ser, el macho siempre va a intentar conquistar a un... como un reino, ¿no? Un terreno. Un reino de hembras, güey. Puede haber un macho con un chingado. ¿Sabes? Entonces, güey, si llega un macho y la hembra ya tuvo hijos pero están chiquitos, güey. Los mata, ¿no? Los mata, güey. Sí, güey. Los mata la verga, güey. Los leones marinos, se ve que el león en general es un... ¿El león marino también lo hace? El león marino cuando ve que la hembra tiene crías de otro que no es él, los aplasta la verga, güey. Nada de nada, te mando a vivir a otro lado. No, a la chingada los aplasta, güey. Qué culero, ¿no? Los animales... Oye, mandan a un orfanato, güey. Algo, a otro iglú. Pero no, no. ¿Andas ahí apachurrando? Sí, los animales se me han culido. A mí se me hace que Carla Panini ha de ser leona, güey. Culero. A ver, regresando a los penes, ¿sabían qué? ¿Qué? Durante la época de las cruzadas el 40% de las cortesanas usaban cinturón de castidad. Ah, repítelo, repítelo. Que en la época de las cruzadas el 40% de las cortesanas usaban cinturón de castidad. Literal, ¿han visto el cinturón de castidad, güey? Sí, es un pañal de metal, güey. Un pañal de metal, güey. Aunque quisieras meter el chile, olvídalo, güey. Sí. También hay una que es como jaula de pito, ¿no la han visto? No. También hay una que se usaba en esas épocas que es como una jaula de pito. ¿Para tu pito? Sí. Y que te lo da para abajo para que si se te para. No, no se puede parar. Está atrapado en la jaula de pito, güey. ¿Ya viste el pionín? Nada más. Justo, güey. Vean esto. En la ciudad de Clinton, Oklahoma, es ilegal masturbarse viendo a otra pareja teniendo sexo. Pues obviamente, pendejo. No, no, no. Obviamente, güey. Supongo que en vivo. En cualquier lugar del mundo de ser ilegal chaquetearte en lo que estos güey están cogiendo, ¿no? No sé. O sea, no sé si como la ley así como tal lo dicte. O sea, es incorrecto, claro, pero... Faltas a la moral, ¿no? Ajá. Me estoy chaqueteando viendo coger a otros. También en un principio ¿cómo lo lograste, no? ¿Cómo lo lograste? A ver, también hay casos en los que, o sea, hay parejas que digamos que Luisito y yo somos mujer, hombre. Yo soy hombre, Luisito es mujer y yo llevo contigo y te digo, oye, quiero ver cómo te coges a Luisito, güey. Hay parejas que hacen eso y el esposo nada más los ve mientras se cogen a su esposa, güey. O sea, también así puedes llegar a esa situación. Te dan un billeto. Yo no voy a decir quiero, pero yo tengo un primo que ya lo hizo. No. Yo tengo un primo que ya lo hizo. ¿Puedes hacerle? Sí. No, güey. ¿Y lo hizo? Sí, lo hizo. O sea, si llega un señor y te dice, quiero ver cómo te coges a mi esposa. Lo es más lejanísimo, eh. ¿Sí te la das? Pues si estuviera necesitado de lana, sí. Sí, yo creo que también. Pues si estoy en Acapulco pasándome la chingón, ahí se me acerca una pareja elegante y me dice, oye, quiero ver cómo te coges a mi esposa. Va, cámara. Ustedes se fueron por la lana. Yo hubiera pensado qué tal está la ñora. Ah, tiene que estar muy bien la señora. Ah, bueno, buen punto. Sí, si está como mamacocos y dices, no, no, no. No, sí, no, mejor no. Aquí va a ver que estoy chido. Yo creo que depende de la señora y ahí le hago mi, pues le saco mi menú de gigolón, ¿no? Dependiendo cuánto pesa es la señorita. Una regla de tres. No, yo lo tomaría gratis si la señora está guapa, güey. Sí, puede ser que sí. Pero sí me sacaría mucho de onda sentir que haya un señor ahí viendo. Pero no es tan raro como se imaginan, güey. No, es bien común. Ajá. Este tipo de pareja si quieren ver cómo se cogen a su señora y al revés, güey. Sí, mon. Sí. Pero, güey, siento que te estás exponiendo a una situación que podría tornarse muy culera, güey. Muy culera, güey. Porque sí, yo creo que sí te deben de ganar los celos. Si ves que tu pareja está pasando... Sí, te ganan los celos, güey. Cabrón, güey. No mames. Ah, porque tal vez el señor quiso verse como cool, como atrevido, así de... Y ya llorando. No quiero. Sí. Ahora, a la mejor te ganan los celos, güey. Aquí hay otra, tal vez, y es una pareja felizmente casada que se llevan cabrón, pero que el don sabe que no puede complacer sexualmente a su esposa. Porque tiene un pito de herido. Ajá. Quiere mantener esa relación tan bonita que tienen, pero sabe que sexualmente no le va a poder dar lo que necesita, güey. Eso sí es verdad. A ver, voy a cerrar con uno súper random. Ahí les va. Vámonos con el dato número... 368. Resistirse al reclamo del sexo trae mala suerte. Eso creen los semáis, una etnia del sureste asiático, pero lamentablemente no es lo que creen o la gran mayoría de mujeres bellas con lo que te topas a diario. Yo no entendí el dato. Yo tampoco. Y le puse atención y no lo entendí. Yo tampoco entendí. Date otro, yo creo. Sí. A ver. No me hizo mucho sentido. Resistirse al reclamo del sexo trae mala suerte. O sea, si tu cuerpo te pide sexo, trae mala suerte que te resistas. Ok. Ajá. Pero luego le avientan ahí como su chistecito. Dice, pero lamentablemente no es lo que creen la gran mayoría de mujeres bellas con las que te topas a diario. Ah, ok. Como de, ya no te resistas, mamacita. Está culero, güey. Sí. Sí está culero. Se ve que lo escribió alguien en 1936. Es que, a ver, es un libro de 369 datos y va a ser el 349. Sí. Se nota que ese es el momento en el que dice qué más, qué más, qué más. Es de mala suerte. Ay, si las mujeres no las creen. Sí, güey, qué petejada es esa. Es que también lo que dices, nosotros creemos que porque lo dice un libro está verificado y comprobado y se sabe qué pedo. Y a veces hasta ves las faltas de autografía. Las faltas de autografía en un libro, güey. Exacto. Claro. A ver, ¿qué dirá? Eso pasa. Una vez, escupan nuestra grosería, nos hubieras dicho, güey, que querías otra. Qué vergüenza. Pero como sabe que está en su casa. Exactamente. Sabe que se puede levantar y ir al rifle y agarrarse. ¿Ya vieron esto? Ah, es que me inspiraron confianza, me inspiraron confianza. Los murciélagos tienen la tasa más alta de homosexualidad entre los mamíferos. Ah, no mames, güey. ¡Ches, murciélagos! ¡Les gusta el pito, güey! ¿Sí? ¿Cómo determinarán eso, güey? Por razón Batman rendarando a Robin, güey. Qué cagado, ¿no? ¿Cómo determinarán eso? O sea, que un murciélago es gay. ¿Quién se pone a ver así de... Imagínate que tu chamba es ver si cogen mucho los gatos, los perros, las cabras. Sí, ¿cómo te das cuenta, güey? Sí, güey. Tienes que meterte en una cueva y ver a unos 15 murciélagos y, ¿sabes? Never can say goodbye, boy. Los murciélagos. Y-N-C-A. Y en torno a mis sueños de las más dragas. Ajá, ¿cómo te das cuenta, güey? ¿Cómo te das cuenta, güey? Porque, por ejemplo, muchas veces perros se cogen entre hombres, pero creo que no es un pedo de homosexualidad, sino un pedo como de que simplemente si un perro no libera, como que hasta se pueden enfermar. También es muy un pedo de como mostrar ¿cómo se llama? ¿Supredad de verdad? El perro es como te cojo para que veas que soy el chingón. No, yo aquí les tengo una noticia que alguna vez me había cruzado y la volví a encontrar. Una pareja gay de pingüinos roba un huevo para poder ser padres. Como ellos no pueden ser padres. Una pareja gay de pingüinos robaron un huevo, güey. ¿En serio? Sí, su cuidador en el zoológico Dierren Park Amherst Ports. No sé dónde esté esto, güey. Ya lo tengo, pingüinelo. Que la pareja cuida muy bien del huevo y se turnan para mantenerlo caliente. Te vamos a cuidar muchísimo mejor que esa perra. Una pareja de pingüinos de El Cabo o africanos del mismo sexo que viven en un zoológico de Holanda robaron un huevo de otra pareja para intentar convertirse en padres. No, güey. Los pingüinos son lo máximo. Los amo, güey. Ya habíamos hablado otros de pingüinos en otro episodio, güey. Son lo máximo los pinches pingüinos. Ahora está culero robárselo, güey. Una cosa es que los adopten, güey. Imagínate. Imagínate. Pero llévalo, llévalo. Llévalo al plano humano. Sales tú al parque con tu hijo, con tu esposa y de repente dos gays se llevan a tu bebé. Te vamos a cuidar mejor. Deja de llorar. Ve qué feo. Te cortan el pelo, hombre. Ay, tus uñas. Estaría ojete que una pareja que se robe a tu hijo en el parque. Dos gays ahí en Parque México. Sí. A ese. Vamos. No. Y todavía peor que la opinión pública se ponga del lado de también ellos pueden. Imagínate. Imagínate el juez. El juez. Ay, qué ternura. A ver, a ver, me robaron a mi hijo, güey. Quédatelo. Ay, tú puedes hacer otro, ya. No mames. Pues creo que con esto podemos despedir el episodio, güey. Fue un agasajo tenerte. Sí, qué cosa. Mil, mil gracias. Sabemos que tienes 50 mil millones de followers y que hayas dado un espacio para venir acá. Lo agradecemos mucho. Qué chingón. Y nada, algo que quieras anunciar. Si de algo funciona aquí. No. No mames. No lo dije así. No, huevo. No, huevo. Es algo que yo hubiera pensado también. No. No lo dije así. No, pero, pero, pero sí. O sea, ¿a quién engañamos? Es como si alguien te arroba en una historia. Ay, aguas, con los followers que me pasas. No, 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 no. Yo me refería con ese no así como de, güey, no mames. O sea, qué divertido venir, qué divertido venir a conversar y... Pero igual quedó un point, güey. No, muchas gracias. Sí, qué chido tenerte aquí, güey. No, pues nada más venir a conversar, venir a platicar con ustedes y pasarla chido. Pues nada, cotorros, muchas gracias por habernos escuchado. Espero hayan disfrutado el episodio número 90. Nos vemos el domingo. Disfruten su ombliguito de semana. Les mando un beso donde lo quieran. Adiós, producción. Adiós.